Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación para la Universidad de California Santa Bárbara. Mi nombre es Cuca Acosta, soy la asistente directora de admisiones en la Universidad de California Santa Bárbara y en este tiempo vamos a platicar sobre la universidad, pero también los requisitos para admisión. Quiero comenzar con enseñarles un poquito sobre la Universidad de California y Santa Bárbara. Si no conocen, hay 9 universidades de California. Nosotros somos la escuela mediana con como 22,000 estudiantes. Para nosotros, los estudiantes que están sacando su primera licenciatura, hay como 19,000. Es decir, que ya más de 85, ya menos 90% de nuestros estudiantes están saliendo de la preparatoria para terminar sus 4 años con nosotros y sacar su licenciatura. La Universidad de California Santa Bárbara está como 2 horas al norte o 100 millas al norte de Los Ángeles. Estamos en el coste de California. Van a ver aquí una foto de la universidad. Chula, ¿verdad? Lo que van a poder ver de nuestra universidad es que tenemos muchos, muchos premios y orgullo sobre nuestras académicas, como nuestro programa de matemáticas, ingeniería, nuestro programa de educación, nuestro programa de diferentes lenguas e idiomas, también 10 biologías, 2 químicas, física, ciencia política, estudios internacionales. Hay muchas cosas para ver, pero para nosotros estamos muy felices que los estudiantes que están con nosotros están aprendiendo de las mentes más inteligentes del mundo, profesores que han escribido libros, que han escrito libros, que han escribido diferentes artículos en revistas académicas, que también han visto mucho del mundo trabajando en diferentes universidades muy prestigiosas. Y ahora terminando con nosotros para ver que nosotros estamos también en una de esas universidades prestigiosas. Ahorita nosotras estamos muy felices. Tenemos 5 profesores que han recibido el Nobel Prize, el premio Nobel. También van a ver que nosotros tenemos, lo que me encanta enseñar, es que tenemos 24% de nuestros estudiantes que son chicano o latino. Para nosotros, uno en cuatro estudiantes que comenzó este año es chicano o latino, es decir, estudiante de Sudamérica, de Centroamérica, de México, de España, de lugares donde español es el primer idioma. Estamos felices que estos estudiantes son una población muy grande, pero también que tenemos el apoyo en la universidad para todos estos estudiantes que tengan éxito académicamente, pero también socialmente. Nosotros somos una escuela mediana. Como ya les dije, tenemos como 22 mil estudiantes. Pero lo que los estudiantes no entienden siempre es que, aunque ese número esté grande, nosotros somos una escuela más pequeña. Para cada 18 estudiantes, tenemos un profesor que está adelante de la clase enseñando, mostrando la primera clase de psicología o la clase avanzada, la primera clase de filosofía o la clase avanzada. Para nosotros, tenemos una garantía de cuatro años, sí, cuatro años en los dormitorios. Nosotros queremos, los estudiantes, que estén aquí ese primer año para entender qué es la universidad. Y queremos apoyarlos en cada año. Entonces, tenemos la garantía que si se quieren quedar en los dormitorios, pueden hacer eso su segundo año. Y la garantía se va a terminar en año tres y cuatro con nosotros dando un espacio a ese estudiante en los apartamentos de la Universidad de California. Eso es decir, que para nosotros, estudiantes, siete días a la semana están con nosotros estudiando, están midiendo, son parte de nuestra comunidad. Y es muy importante que conozcan que la comunidad de nosotros es una donde es muy suportiva de los estudiantes en proyectos de investigación, en proyectos de académica como ciencia, biología, pero también en áreas como baile, teatro, música, como les dije, también diferentes programas en ciencia política. Es importante también conocer que como Universidad de California, nosotros cuando estamos dando esta garantía de dónde pueden vivir los estudiantes, no nos estamos diciendo un lugar para poner la cabeza cada noche, pero también comer las tres comidas del día. Tenemos cuatro diferentes cafeterías entre las ocho dormitorios que tenemos con nosotros en la universidad. Estudiantes pueden escoger cualquiera de las cuatro para comer en el almuerzo, para comer durante la cena. Y lo que el estudiante puede hacer es puede encontrar una lista de cada comida cinco veces, perdón, siete días a la semana en la página de internet de la página de housing. Para nosotros vemos que cada año estudiantes están súper felices de comer en la cafetería con nosotros porque la comida es fresca. Van a ver que para nosotros la comida viene localmente. Más del 30% de la comida que nosotros estamos sirviendo en la cafetería es de diferentes áreas locales como Oxnard, Ventura, Thousand Oaks. Están viniendo a lo mejor una hora o dos para entregarnos todas nuestras verduras y nuestra fruta. Hasta el pescado viene del mar local. Para nosotros estudiantes comen re que rico cada día. Y para mí, para mala suerte, comí tanto cuando estaba estudiante aquí que todavía tengo una libra o dos o un kilo o dos, más mejor dicho, que siempre estoy feliz para comer en el dormitorio con los estudiantes. Para nosotros, después de que salen de la residencia, también tienen la oportunidad de estar muy cerca de la universidad. Y eso es importante porque la ciencia de comunidad, la familia, a veces veo que estudiantes son los primeros en su familia para estar con nosotros. Y 40% de los estudiantes que van a comenzar este año en septiembre, en este año en octubre, este año en noviembre, Los estudiantes que están comenzando ahorita, ellos están diciendo, es la primera vez que salgo de la casa. Mi mamá, mi papá, no estaban seguros si tenía, si podía salir y tener éxito. Y la respuesta que yo tengo es que claro que van a tener éxito. Y van a tener en cada dormitorio una persona que trabaja para la universidad que esté poniendo el ojito. Estar seguro que están teniendo éxito las clases, que están portándose bien. Y para ustedes, padres de familia, es muy importante saber que nosotros somos responsables para sus hijos. Para mis estudiantes que están ahí, deben de saber que hay muchas oportunidades para poder practicar licenciatura, perdón, para poder practicar lideres, para poder encontrar amigos de diferentes partes de California, pero también de diferentes partes de los Estados Unidos y por todo el mundo. Ahorita tenemos estudiantes de más de 100, más de 100 países. A lo mejor son estudiantes de Brasil, a lo mejor son estudiantes de Argentina, a lo mejor son estudiantes de México. Pero para nosotros es importante que ahorita que están con nosotros, todos son parte de nuestra familia. La familia que se dice los gauchos. Sí, los gauchos. Porque nosotros en la Universidad de California, nuestro mascota, el gaucho. El gaucho que es un vaquero de Argentina. Para nosotros siempre cantamos, go gauchos, sir, ole, ole, ole. Cuando nosotros estamos participando en actividades, como cuando estamos cantando, ole, 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 gauchos, gauchos. Es que porque estamos en parte de nuestros deportes. Aquí en la universidad, más del 80% de los estudiantes viven entre una milla. Pueden caminar, pueden estar en su bicicleta, pueden estar en su patín y pueden entrar a la clase cualquier tiempo. Pueden estar en su dormitorio un momento y en la clase dos minutos después. Pueden estar en un apartamento o en una casa privada a las 8 de la mañana y a las 8.15 ya estar en la clase. Es una comunidad muy cercana. Y porque tenemos esa comunidad tan cercana, vemos que estudiantes participan en las diferentes organizaciones de la universidad con 85% de nuestros estudiantes involucrados en algo que nosotros estamos comenzando. Por ejemplo, tengo más de 500 programas para los estudiantes que quieren participar en algo afuera de la clase. Estos programas pueden ser a lo mejor algo para poner en la aplicación para un trabajo. Por ejemplo, estoy en un internado. Por ejemplo, estoy participando o estoy dando mi tiempo para servicio comunitario. Por ejemplo, estoy trabajando en una clínica haciendo horas porque quiero ir a ser doctora. Por ejemplo, estoy trabajando con un juez porque quiero ser abogada. Por ejemplo, me encanta cantar. Yo soy parte de un grupo para cantar. Y aquí lo que van a ver es, tengo el grupo de cantar aquí. Tengo mi grupo de estudiantes que son parte del sistema que en inglés se llama fraternities and sororities. También van a ver que hay diferentes actividades sobre religión, sobre etnicidad, sobre interés de área de estudio. Y lo hacemos esto porque queremos que el estudiante encuentra otra familia. Tienen la familia grande, que es la Universidad de California Santa Bárbara, los gauchos. Tienen una familia más chiquita que puede ser una familia entre la organización o a lo mejor la área de estudio. Y también siempre tienen a mí, Tía Cuca, para ayudarles con cualquier cosa que tengan. Cuando nosotros estamos participando en diferentes organizaciones, como les dije, son diferentes áreas de participación. Aquí hay una lista de las diferentes áreas. Como les dije, religión, a lo mejor es algo social, a lo mejor es algún deporte. Tenemos más de 20 deportes que son, en inglés, club sports. Son oportunidades para los estudiantes que quieren practicar, pero no están listos para hacer esa práctica con otras universidades y colegios en el nivel número uno. Pero sí quieren practicar, quieren estar afuera, quieren contestar. Y para nosotros estamos felices de darle la oportunidad a los estudiantes. Cuando nosotros estamos viendo estudiantes afuera practicando en estos deportes, nosotros tenemos tres niveles de deportes. El nivel más harto, Division I, NCAA, NCAA, para nosotros es parte de 20 equipos. Van a ver esos 20 equipos aquí. So, voleibol, van a ver natación, van a ver, of course, fútbol en español, no en inglés, fútbol o soccer. También van a ver cosas como water polo, el básquetbol y todo. Nosotros cuando viene al deporte estamos buscando a los estudiantes con más éxito, pero también queremos ver el estudiante que tiene académicamente también el talento. Quiero ver el estudiante que puede jugar fútbol durante la tarde, pero que va a ser un ingeniero o a lo mejor un doctor durante el día. Es importante que hayan las dos partes de nuestra admisión. Vamos a ver que los estudiantes que no están listos para jugar División I pueden encontrarse en, como les dije, Club Sports. También pueden encontrarse tomando una clase en un deporte para poder practicar sin tener que viajar. Nosotros estamos muy felices de nuestros estudiantes que también están en un deporte. Cada año nos enseñan que son más inteligentes, que son talentosos. Y los digo porque cada año tenemos el éxito de tener estudiantes que sacan buenas notas, sacan buenas notas, sacan buenas notas y después juegan durante los fines de semana. Y ahorita nos estamos viendo, si están viendo el béisbol, lo que están viendo son los Dodgers. Estaban viendo en la televisión este fin de semana lo que estaban jugando. Si estaban viendo, entonces también vieron que cuando se le quitó la camiseta, allí estaba UCSB, la Universidad de California Santa Bárbara. Porque dos de nuestros estudiantes que terminaron aquí, ahora están jugando para ese equipo profesional. Pero cuando terminaron con nosotros, terminaron como primeramente estudiantes académicamente muy, muy, muy preparados para cualquier carrera. En lo que estamos hablando de la carrera y de también los deportes que están viajando, lo que deben de saber es que la Universidad de California, nosotros tenemos nueve diferentes escuelas. Santa Bárbara es una de esas escuelas. Pero el sistema, la Universidad de California, tiene un programa de educación fuera de país. Ese programa que en inglés se llama Education Abroad, es la oportunidad para que usted, estudiantes, para usted, para poder salir del país y estudiar en uno de los 40 programas que tenemos. Perdón, más de 300 programas en 40 países. So, lo que van a ver ahorita es que la información es del año pasado que está en la página de internet. Pero les digo ahorita, más de 300 programas en 40 países. Es decir, que yo puedo ir en cualquier país. A lo mejor es que quiero ir a Brasil. A lo mejor es que quiero ir a China. A lo mejor es que quiero ir a Alemania o cualquier lugar. Personalmente, me encanta Italia. Me encanta España. Hay que decir que quiero hacer un programa. Esos programas se llaman Education Abroad. Y le da la oportunidad al estudiante de terminar un verano, un semestre o un año completo en otro país. Los que están estudiando en ese país también están terminando su licenciatura con nosotros en la Universidad de California. Eso no es que están saliendo del país más para viajar. Están saliendo, están estudiando, están sacando buenas notas. Están regresando a los Estados Unidos con la oportunidad de poner todo eso en su aplicación para trabajo. Y también para poder decir que conozco el mundo. Y tanto éxito es para el estudiante que conoce más de un idioma, que conoce más de un país, que conoce cómo es que trabaja el mundo. Y si están pensando, ay, cuesta mucho dinero, no sé si lo debo hacer, a lo mejor no me gusta, no tengo pasaporte. Y también, por favor, por favor, por favor, mis amigos, deben de conocer que la ayuda financiera puede ayudar con estos pagos para salir del país, estudiar en otro país y terminar la licenciatura. La segunda cosa que deben de conocer es que los estudiantes que terminan este programa regresan a Santa Bárbara y terminan su licenciatura en cuatro años. Es decir que no toma más tiempo y no toma más dinero. A veces el programa en otro país cuesta menos. Sí, lo dije, lo dije y es cierto. Por ejemplo, un país como Vietnam cuesta menos que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, la comida cuesta menos, la vivienda cuesta menos y lo que van a ver es que es una oportunidad para conocer otros países y otros idiomas. Hay que decir que no conozco otro idioma o que quiero estudiar en un país donde no conozco el idioma. Eso está bien también. Si yo quiero ir a Francia y quiero estudiar un año, pero no conozco el francés, puedo estudiar en inglés, pero en Francia. Es una oportunidad para poder ver el mundo. Y como les dije, idealmente no va a costar más dinero estudiar en otro país. Y nosotros siempre nos están preguntando, ¿cuánto cuesta la universidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y la respuesta es que hay dos diferentes precios. Hay un precio para el estudiante de California y hay otro precio para estudiantes que están afuera de California, en el extranjero o en cualquier otro país en los Estados Unidos. Nosotros estamos viendo como $34,000 al año para el estudiante de California y como $57,000 al año para estudiantes afuera de California o en el extranjero. Y si están escuchando esos diferentes precios y están diciendo, ¡ay, santo Dios, eso es mucho dinero! No, 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 no. Mis amigos, sí es dinero, sí es mucho dinero. Pero lo que van a saber es que con nosotros en la Universidad de California Santa Bárbara, 75% de los estudiantes que están con nosotros están recibiendo ayuda financiera. ¿Qué es la ayuda financiera? Bueno, qué bueno que me preguntaron. La ayuda financiera es el dinero que da el gobierno, la universidad o diferentes organizaciones privadas para poder pagar el precio de la universidad. Por ejemplo, el precio de la universidad puede incluir la registración, puede incluir los libros, puede incluir también la transportación, incluye la aseguranza médica, también la comida. O sea, todo eso es parte del precio que nosotros estamos enseñándoles. Y cuando estamos dando estas cantidades, no es decir que yo quiero un cheque hoy en día para ese total. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a decir esto es lo que estamos pensando que va a terminar el año en este precio cuando vemos todo. Cuando vemos el gas, el gas que van a poner en el carro para regresar a la casa, cuando vemos el libro que va a comprar, cuando vemos la comida que va a comer, todo junto. Nosotros ponemos esos precios por nuestra página de internet y cada año lo vamos a cambiar poquito para ver qué es lo que están pagando hoy en día los estudiantes. Y cuando ustedes estén listos, pueden ver esos precios aquí en la página de internet de la página de ayuda financiera. Esta oficina, la oficina de ayuda financiera y becas, es una oficina con muchas personas que quieren ayudarlos y también quieren darles más información sobre qué es ayuda financiera. Para nosotros en la escuela de la Universidad de California, hay cuatro tipos de ayuda financiera. El primer tipo se llama concesiones, o en inglés, grants. Hay concesiones federales y también hay concesiones en el estado de California. Para los estudiantes que están aquí y son residentes de California, van a entregar en marzo del grado 12 una forma que se llama el GPA, la aplicación de promedio. Y esa aplicación va a dar la oportunidad para que estudiantes reciban más de $12,000 cada año en concesiones. Para mis estudiantes que no son residentes, pero que tienen AB540 como su oportunidad para pagar como residentes, es decir, que no estoy, no soy residente de los Estados Unidos, que a lo mejor ni tengo mis documentos, pero que he estudiado tres años o más en una escuela de California. Entonces, tengo la oportunidad de poner una aplicación, en inglés, la aplicación se llama The California Dream Act. Es la aplicación de sueños para California. Estas dos pueden dar concesiones para los estudiantes en más de $12,000. También tenemos, como les dije, concesiones federales y tenemos trabajo estudiantil. El trabajo estudiantil es la oportunidad para un estudiante que trabaje en nuestra universidad. A lo mejor el estudiante es trabajando en mi oficina de admisión y está nomás entrando diferentes a, está poniendo todos mis papeles en orden. A lo mejor está trabajando en la cafetería. Ay, este es el trabajo que me encanta. ¿Listos? El estudiante puede trabajar en la cafetería, puede estar estudiando y cada vez que está trabajando en la cafetería, les damos de comer gratis. Ajá, yo le dije bien. Es importante saber que diferentes trabajos existen. Trabajando, ayudando en la limpieza, trabajando en el centro de natación, trabajando en una librería, una biblioteca, hay muchas cosas en lo que puede ser. Yo trabajé, cuando era estudiante en la Universidad de California, Santa Bárbara, trabajé dos años en la cafetería. Por eso les digo como experiencia. Cuando trabajé, tenía amigos, siempre estaba en los tiempos donde no había nadie, estaba estudiando. Y como les dije, le agarré mi comida gratis cada vez que trabajé. Perfecto, me encantó. Y también la ayuda financiera es los préstamos. Para los estudiantes que están diciendo, ay, no quiero sacar préstamos, mi mamá no quiere sacar préstamos. Les digo esto, que nosotros vamos a dar ayuda financiera en estos tipos para los estudiantes que están pidiendo la ayuda. Y la pueden pedir por una forma que se llama el FAFSA. FAFSA, la Aplicación Federal Gratis para Ayuda Financiera. O en inglés, The Free Application for Federal Student Aid. Esta aplicación se puede llenar entre el primero de enero hasta lo más tarde, el segundo de marzo. El año en que entrega la aplicación para la universidad el estudiante. Es decir, sí, este año voy a aplicar porque estoy en el grado 12. Y voy a aplicar este noviembre porque quiero comenzar en el otoño que sigue. Entonces, en este marzo que viene, entrego la FAFSA, la aplicación gratis, la aplicación de Federal para Ayuda Financiera. Y como les dije, 75% de los estudiantes que están con nosotros este año terminaron esa FAFSA y están recibiendo un tipo de ayuda financiera o más de uno para pagar los $34,000 o $57,000 que es para pagar el año escolar con nosotros. Bueno, ya hablamos de dinero y ya hablamos de que los estudiantes están con nosotros y están teniendo el tiempo de su vida, tienen éxito académicamente. Y también lo que no dije, pero lo que lo quiero compartir con ustedes es que el año pasado, 80%, sí, 80% de nuestros estudiantes terminaron la universidad con nosotros y comenzaron a trabajar o comenzaron una escuela para sacar su maestría o su doctorado. Es decir, 80% de nuestros estudiantes al año siguiente de graduarse tenían trabajo listo o tenían una carrera para terminar. ¡Yay! Feliz estoy de decir eso porque quiero que mis estudiantes, como les dije, soy como la tía Cuca, quiero que tengan éxito, quiero decir, ese es un estudiante mío que ahorita terminó con nosotros y ya está listo para la vida real. Y para nosotros es muy importante que cada vez que estamos viendo a estudiantes, estamos viendo a alguien que puede comenzar con nosotros y terminar en esa misma forma, comenzar con éxito y terminar con éxito. Cada año estudiantes encuentran la Universidad de California Santa Bárbara como un lugar donde quieren estudiar. Este año pasado, 62,413 estudiantes aplicaron a la Universidad de California Santa Bárbara, es decir, estudiantes que aplicaron para su primer año con nosotros. 13,671 estudiantes comenzaron la aplicación, te entregaron la aplicación para ser estudiantes de tercer año. Es decir, que comenzaron en un colegio comunitario y después se transferieron con nosotros para terminar su licenciatura. Eso es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho para leer, es mucho para ver, pero para nosotros estamos felices de hacerlo porque queremos ver si hay estudiantes que van a tener éxito con nosotros. De los 62,000 estudiantes que aplicaron para estudiantes de primer año, 24,850 estudiantes, ya es decir, más del número total de estudiantes que tengo aquí en los cuatro años, más de 24,000 estudiantes recibieron una carta de admisión. Esos estudiantes son como 40% de los que aplicaron. Y para los estudiantes que comenzaron en otro lugar, a lo mejor un colegio comunitario o otra universidad de cuatro años, y se van a terminar la licenciatura con nosotros, que se van a transferir, más de 6,000 de los que aplicaron recibieron una carta de admisión. Es decir, 48% de estudiantes que aplicaron están con nosotros diciendo, feliz estoy, que me dieron una oportunidad. Esos son muchos estudiantes. Y lo que les quiero explicar son que en nuestra aplicación estamos viendo estudiantes en tres veces, en tres maneras. La primera es que quiero ver qué quiere estudiar el estudiante. Si ya conoce cuál área de estudio va a terminar, si es ingeniería, si es ciencia política, si es baile, si es teatro, a lo mejor es arte. Nosotros queremos que los diga esa información en la aplicación a la Universidad de California. Van a encontrar que nuestras áreas de estudio, o en inglés, ¿cómo se llama? Majors, que para nosotros esas áreas de estudio están en una de las tres colegios que tenemos. El colegio de estudios creativos, como en inglés se dice, College of Creative Studies. El colegio de ingeniería, the College of Engineering. Y también el colegio de letras y ciencias, the College of Letters and Science. Estos tres programas para nosotros son muy diferentes y van a tener muchas veces diferentes áreas de estudio. Es decir, que si estoy buscando ingeniería para computadora, no más hay un colegio que tiene ese programa, y ese es el colegio de ingeniería. Pero si quiero biología, hay dos colegios que tienen ese programa, y voy a tener que ver qué son las diferencias entre los dos colegios. Bueno, deja decirles que las diferencias son para el colegio de estudios creativos, que el estudiante tiene que entregar otra aplicación. Esa segunda aplicación no va a ir a la oficina de admisión. No, 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 a mí no. Va a ir al profesor o los profesores en el área que quiere aplicar. Hay que decir que quiero estudiar psicología, perdón. Hay que decir que quiero estudiar música o matemáticas. ¡Ay, me encanta la matemática! Bueno, si me encanta la matemática y voy a estudiar en el colegio de estudios creativos, entonces voy a tener que enseñarle a los profesores en el departamento de matemáticas que ya tengo la habilidad para comenzar tomando clases en un nivel más alto. Que no estoy listo para, bueno, ya terminé lo que hacen los estudiantes en su primer año y ya estoy en una clase más avanzada. Y al terminar mi licenciatura en este programa, también quiero enseñar que voy a hacer algo nuevo, que voy a poner algo nuevo en el mundo, un nuevo tema, un nuevo idea. Para los estudiantes que están ahorita diciendo, ¡uh, me encanta esa idea! Entonces queremos que apliquen al colegio de estudios creativos. Para los estudiantes que les gusta el programa de ingeniería, deben de saber que para nosotros en la Universidad de California de Santa Bárbara vamos a buscar matemáticas, matemáticas, matemáticas. Es que nosotros vamos a ver que en los cinco programas de ingeniería vamos a buscar que el estudiante que aplica en la preparatoria ha tomado suficiente matemáticas. Queremos ver cálculos al último año de la high school. También queremos ver que el estudiante tenga buenas notas en todas las clases de matemáticas. Y por fin, quiero ver que en los exámenes requisitos para nosotros, el estudiante va a ver la matemática como el tema más alta para nosotros en nuestro programa de admisión. Ok. Y para los que no conozcan qué quiere estudiar, a lo mejor tienen un hijo o una hija que están diciendo, ¡no sé, no sé qué quiero hacer! O lo que están diciendo, ¡me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto! Y a lo mejor es que no tienen una cosa, pero mil cosas que les gustan. Nosotros también tenemos en el Colegio de Letras y Ciencia la oportunidad para aplicar como undeclared. Y es decir, ¡yo no sé! Y eso es perfectamente bien para nosotros en la Universidad de California Santa Bárbara. La razón por la cual no vamos a ver la área de estudio afuera del programa de ingeniería es que muchas veces estudiantes terminan con decir, ¡ay, me encantó eso, pero quiero tratar esto! ¡Ay, me encantó el programa de ciencia social, pero quiero tratar un programa de biología! ¡Oh, me encantó el programa de biología, pero quiero terminar con una licenciatura en estudios internacionales! ¡Lo sabemos! ¡Pasa cada año, cada año, cada año, cada año que un estudiante entra con algo en la mente y termina con otra cosa porque a lo mejor no conocen que hay más que estudiar que lo que está ahorita en la preparatoria. Los requisitos para los estudiantes de primer año. El primer requisito es que durante los cuatro años que están en la licenciatura estamos buscando lo que se dice los A through G requirements. Los requisitos A a G son las clases que nosotros estamos buscando con una A, A, con una A, con una B, con una B, con una B, o con una C. Y lo que deben de conocer es que para nosotros A, B, y C son los únicos grados que nos gustan. D y F, ¡ah, ah, no, 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 no me gusta la D, no me gusta la F, no lo voy a aceptar. Los estudiantes durante el grado 10 y 11 vamos a ver los grados que han terminado y nosotros vamos a sacar su promedio. Su promedio, sus calificaciones deben de ser por lo mínimo 3.4 si están afuera de California o 3.0 si están en el estado de California. Cuando nosotros estamos viendo lo promedio, cuando estamos viendo las clases, lo que estamos buscando es cómo es que el estudiante trató de ser lo mínimo, pero también cómo es que trató de ser más de lo mínimo en por lo menos una área o dos donde les tienen éxito. A mí me encanta, me encanta, me encanta la escritura, pero no me encantó la biología y la química. Terminé dos años de ciencia, pero hice cuatro años de inglés y después hice cuatro años de más inglés. Sí, me encantó, estaba feliz, lo hice, lo hice, lo hice. La otra cosa que estamos buscando es un examen, solamente uno. No, este examen es la opción entre el SAT o el ACT con la escritura. Nosotros no tenemos preferencia entre los dos exámenes. Con que un estudiante tome una, una, solamente una de esas dos, voy a estar feliz. Feliz, feliz, feliz. Estamos buscando un examen a lo más tarde de diciembre en el grado 12. Durante ese mes, si lo van a tomar, que conozcan que nosotros estamos buscando los resultados al principio de enero y por eso tenemos que pedirles que nos manden oficialmente sus resultados. Si un estudiante toma más de un examen, yo, como la Universidad de California, les voy a dar crédito para el examen más alto, el examen total más alto. Es decir, si en octubre tomo el examen del SAT, saco 21,000 de 24,000 posible. Y a lo mejor en noviembre tomo el examen otra vez y esta vez saqué 1,960. ¡Ah! ¿Qué pasó, santo Dios? Bueno, para nosotros, no los vamos a poner juntos. Voy a decir, ah, 1,900 es menos que 2,000. Voy a usar el 2,000. Sí, sí, eso es algo muy bonito que hacemos para los estudiantes cuando estamos leyendo sus aplicaciones. La segunda cosa que hacemos que es muy bonito es que también estamos buscando a los estudiantes que van a tomar un examen más tarde y les estamos diciendo, por favor, por favor, por favor, mándenos los exámenes oficialmente. Eso es decir, SAT los van a mandar oficialmente. ACT los van a mandar oficialmente. Cuando los mandan esos exámenes oficialmente, solo tienen que mandarlos a una universidad de California. Aunque hay que decir que estoy aplicando a San Diego y Los Ángeles también y solamente mandé mis exámenes oficialmente a Santa Bárbara. En Santa Bárbara, mi oficina, nos va a mandar a las otras universidades de California que va a aplicar sin cobrarle dinero, sin cobrarle dinero. Para nosotros es importante que, bueno, toda la información esté con cualquiera de las nuevas universidades de California que usted va a aplicar. A ver, hay preguntas. Estoy tomando el examen AP y quiero saber si es algo que debo determinar o si debo de continuar en otra cosa. Ay, y esa pregunta siempre cuando me las dan, es difícil dar una respuesta general. Pero esto es lo que les digo. Tres, cuatro o cinco en el examen de AP. Y nosotros les vamos a dar crédito del colegio, de las unidades. ¡Yay, unidades! Si ustedes sacan un cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si sacan un examen más alto de cinco, les vamos a dar crédito también. ¡Yay, crédito, unidades! Es importante que también el estudiante que no ha terminado tres o más años en una escuela de California que ellos conozcan que nosotros estamos pidiendo el TOEFL. El TOEFL es el examen gratis de inglés para nosotros en la universidad. Es como vamos a ver, sí, conoce el idioma. Sí, puede ir a la clase. Sí, va a leer toda la materia. Sí, va a tener éxito. Ok, ya me lo termino con las admisiones y los requisitos. Como les dije, el AP, el examen AP con un tres, cuatro o cinco va a darle crédito al estudiante. Va a sacar buenas notas. Con suerte saca buenas notas, pero también va a tener créditos para terminar. A lo mejor, un poquitito, titititititito más temprano su licenciatura. El programa internacional, su bachillerato, para nosotros cinco o más altos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esos son exámenes donde también les vamos a dar crédito académicamente para terminar. ¡Yay! Estoy feliz porque mis estudiantes cada año, cinco por ciento están terminando en tres años. Sí, lo dije bien. Cinco por ciento de mis estudiantes están entrando con créditos y por eso están terminando en tres años. Y después más del sesenta y ocho por ciento de los estudiantes terminan en cuatro años. Es decir, la mayoría de estudiantes que están con nosotros van a terminar en, bueno, tres a cuatro años. Es importante también saber que después de que entreguen la aplicación y la aplicación para la Universidad de California, si no conocen, es una aplicación. En esa aplicación solamente voy a leer lo que está adentro, lo que está escrito. No, 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 no vamos a ver cartas de recomendación. No, 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 no vamos a ver diferentes requisitos afuera de la aplicación. Si me llaman diciendo, ay, mi hija es fabulosa, le quiero decir que está jugando fútbol desde el grado siete y bla, 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 bla. Ah, ¿el estudiante tiene que entregar todo eso? El estudiante lo va a hacer solamente en la aplicación. Si los manda algo afuera de la aplicación, yo no lo voy a leer. Y yo también soy la Universidad de California, Santa Bárbara, San Diego, Davis, Irvine. No lo voy a leer. No lo voy a leer porque, bueno, no es la palabra del estudiante. Estoy buscando la palabra del estudiante para saber cómo es que les voy a dar crédito. A ver, otra pregunta es, están diciendo que 50% de lo que están buscando es académica. Y en eso, ¿qué es el promedio que están buscando? Ah, bueno, ya les dije, el 3.4 entre 4.0 es el promedio que estoy buscando. Pero también lo que deben de saber es que para nosotros no solamente es promedio. Ah, ah, no, 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 no. Estoy buscando los exámenes. Aquí cuando va a ver el promedio y exámenes. A ver, promedio, 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 promedio. Y también exámenes, 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 exámenes. Las dos cosas juntas para mí son importantes. El promedio, los exámenes. Estoy viendo los dos y viendo cuál es más importante para el estudiante. Y eso es cuál es el más alto. También 50%, 50% es lo que el estudiante hace afuera de la clase. A lo mejor está involucrado en arte, en teatro, en la música de la escuela. A lo mejor tiene un trabajo. El trabajo puede ser cuidando a su hermanito, su hermanita. O puede ser algo más formal, como trabajando, siendo el Starbucks. Y eso es importante para nosotros, no solamente porque somos estudiantes de la universidad, pero también porque queremos que cuando ustedes están involucrados en algo, cuando están en la preparatoria, lo van a también querer hacer con nosotros. Y eso es muy, 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 muy importante para nosotros. Que tengan éxito académicamente y también afuera de las académicas. A lo mejor no, ¿dónde está? A ver. Ok. La última cosa que quiero decirles son las fechas que vamos a buscar. Las fechas donde nosotros estamos diciendo, este es el último día. Y lo decimos con toda seriedad. Porque nosotros no vamos a ver aplicaciones para los estudiantes que las entregan el primero de agosto. No vamos a ver aplicaciones para el estudiante que las entrega el 30 de noviembre. Perdón. A las 11.59, el 30 de noviembre, nosotros vamos a cerrar la aplicación. Eso es cierto. Cerramos la aplicación el 30 de noviembre. Y para nosotros, los estudiantes que entregan una aplicación después de eso, yo no los conozco. Yo no le voy a contestar el correo electrónico. La aplicación no entregó, ¿no se entregó? Yo no la voy a leer. Pero cualquier día de noviembre, el primero, el quinto, el 10, cualquier día de noviembre, pueden poder entregar la aplicación por la página de internet de la Universidad de California. Cualquier día en noviembre. Cualquier día en noviembre. Lo digo con toda seriedad. Cualquier día en noviembre estoy buscando que entreguen la aplicación. Ok. Entregue la aplicación en noviembre. Y lo que deben de saber es que este año la aplicación abrió en octubre. Pero algo nuevo es que con la clase de 2015, es decir, que ahorita estoy en el grado 11, el año 12 va a seguir. Nosotros vamos a cambiar esta fecha. Para ustedes, esa aplicación abre el primero, el primero de agosto. Sí, señores y señoras, nosotros vamos a darles tres meses para trabajar en la página de internet para la aplicación a la Universidad de California. ¡Ay, sí, tres meses! Ah, entonces yo comienzo mañana. Oh, y después mañana. Y después mañana. Y después mañana. Y ahora ya es noviembre. Por favor, no estén esperando para mañana y mañana. Deben de cantar la canción mañana, mañana, pero deben de entregarlo hoy, hoy, hoy. Lo que también deben de conocer es que después de que entregan la aplicación, la aplicación a la Universidad de California es una donde yo puedo aplicar a nueve diferentes universidades. Santa Bárbara, San Diego, Los Ángeles, Berkeley, Irvine, Davis. Y cuando aplico a cada una de esas, lo que voy a hacer es voy a recibir diferentes respuestas. Y esas respuestas llegan a ustedes electrónicamente. Electrónicamente en marzo. Eso es cierto, personas. Para nosotros, personas nos llaman cada semana. Ya la entregué. Ya conozco mi respuesta. O ya la entregué. ¿Me van a decir mañana? No. No, 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 no. Entregan la aplicación en noviembre y después en marzo nosotros les vamos a dar correo electrónico que les va a dar la información, que es, ¡Felicitaciones! Bienvenidos a la familia. O a lo mejor no tenemos espacio para ustedes este año. Es muy feliz ver a estudiantes comenzar cada año. Por ejemplo, este septiembre tuve más de 5,000 estudiantes comenzando conmigo. 4,000 estudiantes que comenzaron su primer año afuera de la preparatoria. Y más de 1,000 estudiantes que comenzaron transfiriendo a la Universidad de California Santa Bárbara. Es importante también conocer que cuando comienza con nosotros, Tomás es el primer paso. En cuatro años después van a terminar las licenciaturas. Voy a llorar porque son mis hijos y voy a decir, ¡Ay, terminó! Aquí está mi little Jasmine. Terminó mi Jasmine y terminó con su licenciatura. Y ya está lista para ir al mundo y para tener un trabajo. Y feliz estoy para ella, pero también feliz estoy para la familia. Porque cada año tenemos dos diferentes gradaciones. La primera es nuestra gradación general para todos los estudiantes. La segunda es la gradación Chicana Latina. Cada año tenemos diferentes estudiantes que quieren participar en las dos, pero pueden participar en una u otra. La graduación Chicana Latina es la oportunidad para la familia, abuelita, tío Pedro, también todas las hermanas y hermanos, para toda la familia. Venir a la universidad y ver que terminaron la meta que pusieron hace cuatro años, que es sacar la licenciatura de la Universidad de California Santa Bárbara. Y eso para nosotros es importante conocer y es también importante dar una voz. Que cada año hemos tenido como 200 estudiantes en la graduación de Chicano Latinoso. ¡Yay! A ver, preguntas. Ahí tengo una pregunta y es, en la aplicación que están dando, ¿puedo recibir ayuda financiera para pagar? Ah, sí, perdón que no dije eso. Cuando nosotros estamos viendo la aplicación, la aplicación para la Universidad de California, cada vez que el estudiante quiera aplicar a una de nuestras universidades, o sea, quiere decir que quieres aplicar a Santa Bárbara y también a Los Ángeles, nosotros vamos a decir, por una marca, por el nombre de la escuela en que quieres aplicar. Y nosotros, en cambio, vamos a hacer una copia de esa aplicación. Bueno, este año, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a cobrarles 70 dólares. ¡Ay, Dios mío! ¡70 dólares! Yo sé, es mucho dinero. Pero para cada aplicación, Santa Bárbara, Los Ángeles, 70 por 2. 140 es el total. Lo que deben de conocer es que hay una aplicación para poder recibir lo que se dice en inglés a Fee Waiver. Fee Waiver. Se lo dijo otra vez. Fee Waiver. Y es decir que quiero, necesito ayuda pagando esos 60 dólares. Si van a pedir el Fee Waiver, deben de poner los ingresos de la familia en la aplicación y nosotros vamos a decir sí, sí o no, no, inmediatamente antes de que tienen que entregar la aplicación. Ok. Otra pregunta. Ah, sí, tengo otra pregunta. Es que mi hija está ahorita en la escuela. ¿Es posible que hable con usted más tarde? ¡Claro! ¡Ay, claro! Como estamos entre familia, lo que deben de conocer es que cada día, cada día, tenemos nuestros, mis colegas que van a estar en las páginas de internet, en las páginas sociales, como Facebook, Twitter, también hay un programa que se llama Instagram, donde toman fotos. Y cada día estamos en la página de internet ayudando a ustedes con la aplicación, ayudando a ustedes con preguntas sobre la universidad. También estamos en esta página de internet, es Univision, perdón, el programa de Univision, ustedes pueden mandarnos un correo electrónico a refugia.acosta, A-S-A punto U-C-S-B punto E-D-U. U-C-S-B dot E-D-U. ¡Ah! Las letras se me olvidan, perdón. También me pueden llamar. ¡Ay, tengo una pregunta! La tengo en español. ¿Con quién hablo? ¡Conmigo! Soy la única cuca a costa en la Universidad de California. Es muy fácil hablar y pedirme cualquier cosa. A veces, cuando me piden algo, no les puedo decir sí. La madre que me llamó diciendo, cuca, quiero que vayan a ver que fue a mi clase, que fue a la clase mi hija. A ver, síguela. No puedo hacer eso, pero puedo mandarle nota a la estudiante que venga a verme cada mes, cada trimestre, una vez al año, para poder hablar y platicar con ellas, para ver qué está pasando, qué es lo que es más difícil, qué es más fácil. Y eso lo puedo hacer y lo hago con mucho gusto. Como les dije, somos parte de la familia Gaucho. Cada año nosotros tenemos más aplicaciones que podemos acomodar, pero debemos de tener también mucha oportunidad para preguntar y saber si esta es la universidad que me va a dar toda la paz, la universidad que me va a dar la oportunidad para tener éxito en cualquier carrera que quiera comenzar después de mi licenciatura. Con eso, señores y señores, no tengo más preguntas. Les voy a terminar con una invitación. Ajá, se las dije bien. Es, si no han tenido la oportunidad de estar en la Universidad de California, Santa Bárbara, por favor vengan, vengan a visitar, por favor, por favor, tengan el fin de semana, vengan durante la mañana, durante la tarde, y conozcan la universidad persona por persona. Tenemos diferentes grupos que salen cada día para ver la universidad. Nuestras guías de la universidad comienzan a las doce de la tarde y terminan a las doce y media, o que comienzan a las doce y media, ay, perdón, que comienza a las doce y media y termina a las una y media, porque son noventa minutos, o que comienza a las dos de la tarde y termina a las tres y media. Otra vez, noventa minutos. Si están en nuestra página de internet y no pueden encontrar la página para hacer la reservación, por favor, vengan a visitar, vengan a visitar, vengan a visitar. Tenemos diferentes estudiantes que pueden hablar en español. Si tienen preguntas, también me pueden llamar a mí, y si estoy en la oficina, con mucho gusto les ayudo. Con eso dicho, quiero darles las gracias por su participación. Quiero decirles buena suerte a todos, y también que conozcan que cada vez que un estudiante salga de su casa, su comunidad, el lugar donde mamá, papá, abuelito, y todos los demás están, y comienzan en otro lugar, es espantoso. Yo lo sé, pero también hay tanto éxito que puede tener su estudiante. Déjenos tener ese éxito, sacar las alas y poder volar, porque mañana regresan con ustedes si tienen más oportunidades. Como les dije, soy la única cuca a costa en la Universidad de California, Santa Bárbara, favor de llamarme con cualquier pregunta que tengan. Con eso les doy las muchas gracias, y les digo que tengan un buen día. Gracias. Gracias.